¿Qué tal amigos? Buen día, amigas, amigos de Sleucrasaya, yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida, los saludo con mucho gusto y les quería platicar algo, fíjense que me ocurrió algo, pues algo digno de contarse, algo muy cotidiano, o sea realmente es digno de contarse, pero tampoco es como guau, bueno si es como guau porque se trata de un perro, pero no es extraordinario, yo suelo hacer las compras de lo básico, en las tienditas están enfrente de mi casa o a la vuelta de mi casa, porque me queda claro que ni a Walmart ni a Soriana les hace falta mi dinero, pero pues a mis vecinos sí, entonces suelo comprar ahí mis cosas, y las tienditas de abarrotes también venden sándwiches y tortas, que ha preparado la señora de la tiendita y el camarada de la verdulería, ellos hacen sus bocadillos ahí, tortas y sándwiches y los venden ya envasados y todo, y compré un sándwiches y afuera estaba un perrito, un perrito amarillo, un perrito corriente, que miraba y que gemía, y me miraba y me miraba con esos ojos así como caídos, como tristes, y dije bueno, le voy a comprar un sándwiches también al perrito, entonces compré dos sándwiches ahí en la tiendita de la vecina, y se lo ofrecí y me miró y comenzó a caminar frente a mí, no lo aceptó, no lo mordió, no se lo llevó a los hijos de inmediato, sino que me miró, gimeó un poco y comenzó a caminar frente a mí, y bueno pues le seguí el juego, y caminé con él hasta la esquina, cruzamos la calle, y ahí adelante estaba un hombre, un indigente, sentado en la banqueta, como todo un indigente, en las condiciones de un indigente, ni más ni menos, se sentó junto a él, y me miró el perrito, y entonces entendí, que el perrito quería, un sándwich, para su amo, y otro obviamente para él, y con mucho gusto les regalé, los dos sándwiches, uno a su amo, y otro al perrito amabrillo, que me enterneció, su nobleza con su amo, la verdad es que, sí fue algo digno de, de mencionar, porque, al fin y al cabo, los perritos son, nobles, todos, todos los perritos son nobles, pero, este perrito, estaba particularmente, encariñado, con su dueño, y bueno, me dio mucho gusto, haberles ayudado, esta vez, esa fue mi buena acción, de este día, y espero que ustedes, sus buenas acciones, los lleven a, inuirse al patronato, de estilocracia, en Patreon, pueden ustedes, unirse a nosotros, y cuando lo voy, con 10 pesos, o con, o con 10 mil, si quieren, no sé, no faltaba más, eh, pero, únanse al patronato, porque, necesitamos el dinero, para poder generar, mejores contenidos, saben, los contenidos, pues, pueden ser, pueden sonar gratuitos, pero, implican trabajo, y algunas veces, implican, no solamente trabajo, sino gastos, y si es conveniente, tener, un cierto fondo, sobre todo, si, si los contenidos, les han sido de utilidad, pues, oiga, 10 pesos, no les, no, no le hacen falta, a nadie, pero, a un fondo, a un fondo, para, para gastos, siempre serán útiles, y que si pueden, pues, únanse a, a, a Patreon, con nosotros, para poder, seguir dándoles, contenidos interesantes, y, sigamos adelante, con, con esta tarea, de estilo, y de estilocracia, porque, cada vez, es más, más evidente, que, que faltan, que, que falta, este conocimiento, de, de normas, básicas, de respeto, y de educación, yo no creo, que estén pasadas, de moda, a mí me, me parece, un poco, un poco brutal, un poco, fuera, fuera del contexto, afirmar, que, los buenos modales, están pasados de moda, y que son cursis, pero, perdón, yo creo que, ayudar a una persona mayor, a cruzar la calle, ni es cursi, ni está pasado de moda, y, eso es algo que, muchos, muchos chavales, lo entienden, pero, otros tantos no, y, entre ellos, también hay una serie de, en su caso cotidiano, yo he notado que, que no hay, no hay, si hay distancias, pero, los límites, de las distancias, no están, no están, no están bien definidos, no, no es que, no es que sean, no es que yo pretenda, que sean clasistas, o algo así, pero, pero creo que, la buena educación, justamente, consiste, en, en nunca, en nunca ofender, nunca cruzar esa raya, que pasa del buen trato, al, trato, demasiado íntimo, porque, mire, al fin y al cabo, demasiada confianza, créame, demasiada confianza, provoca repulsión, y asco, nunca, hay que, tener, tan, demasiada confianza, con alguien, ni permitir, que alguien, tenga, tan, demasiada confianza, con nosotros, ese, ese, tiene que ser, este límite, que, que, me, me, me he permitido mencionar, porque creo que hace falta, tener, estos límites, entre, en el trato cotidiano, con los demás, para que, nunca, nos pasemos de la raya, y nunca, pisemos un terreno, que, el otro, no quería, que pisáramos, de eso se, se trata justamente, el estudio, de las normas de urbanidad, y, de las, las reglas, de la decencia, y de las buenas maneras, entonces, bueno, pues esto es todo, lo que, hoy quería decirles, en este, en este, pequeño segmento, para, ir abundando, un poco más, en nuestros temas, cotidianos, me da, un gusto saludarlos, y,